Es una semana muy intensa, más que lo que cualquier persona puede imaginar. Las perspectivas son de muchísimo trabajo y con ganas. Son de un resultado exitoso, por supuesto. Y es más, es puerta abierta a cada rato. Recién estuvimos participando de este evento realmente impresionante que reconoce a la educación y después también a los artistas. Uno de los artistas decía, es la primera vez que se acuerdan de nosotros. Y esto es tan importante como ir a golpear una puerta y contarle a una persona qué es lo que uno tiene como intenciones para mejorar la ciudad. Las ideas del equipo de trabajo de Traferri, de Bruscaglia, de Cabral, de Juárez, de Nonis, de Perotti cada vez que viene y tenemos la oportunidad de tomar un café. Eso es lo que da tanta expectativa y lo que renueva las ganas, aunque falte poquito. La San Lorenzo de hoy la veo con mejoras, hay que reconocerlo, pero la veo un poco estancada. Podría estar muchísimo mejor. San Lorenzo es una ciudad que, como hecho gravísimo, perdió la salud, la pública y la privada, que todavía tiene lugares que no tienen agua potable, que no tienen cloacas, que tienen calle de tierra. Tiene la avenida principal, que es la avenida San Martín, que data de la época de Ripa con las reformas de Traferri, estamos hablando de más de 20 años. Es una ciudad que merece estar mucho mejor. La San Lorenzo de Bruscaglia, como decís vos, es más inclusiva, es de una municipalidad que salga a la calle, a los vecinos, y no que los vecinos tengan que venir hoy a la municipalidad. Es una ciudad con seguridad, es una ciudad con salud, pero por sobre todas las cosas, es una ciudad con respeto y con voluntad de trabajar. Para los chicos, para que vuelvan a nacer en San Lorenzo, y para los abuelos, para que dejen de ir a morir a Rosario. Yo le diría a la gente que los resultados son una circunstancia. Igual que en el fútbol, igual que en cualquier deporte, nosotros somos un país de mucha pasión futbolera. Lo importante es el proceso. Nadie logra cambiar de la noche a la mañana, por más que se cambie al gerente de la empresa o al intendente de una ciudad. Cuando yo soy intendente, no quiere decir que a la semana siguiente la ciudad va a haber cambiado. Es el inicio de un proceso que recibe una ciudad en un estado y que la tiene que devolver mucho mejor de lo que la recibió. Y eso lleva tiempo. Devolver seguridad lleva tiempo. Devolver salud lleva tiempo. Que la gente vuelva a salir a tomar mate a la vereda, lleva tiempo. Entonces, lo que yo le pido a la gente es que no piensen que porque eligen a un intendente o a un gobernador, a la semana siguiente ya está el cambio. O que esa persona que eligieron sola puede con todo. Nosotros somos candidatos que vamos a ser funcionarios, que vamos a tener una responsabilidad muy grande. Pero no somos superhéroes. Solos no podemos. Lo que yo le digo a la gente es que se comprometa, que piensen que son parte de cada proceso, sea del partido político que sea, pero que ellos son protagonistas. Y como tales, son necesarios para nosotros, los que hoy somos candidatos, y dentro de una semana vamos a ser, si Dios quiere, en mi caso, intendente electo. Hoy llegamos a la conclusión de un trabajo que venimos desarrollando hace un tiempo, que está como responsable el doctor Alejandro Cabral, que es la posibilidad de incorporar a las escuelas de nuestra ciudad, de San Lorenzo y del departamento, dentro del plan que tiene el Gobierno Nacional, que tiene que ver con un fondo para reparación de obras menores en los establecimientos educacionales. En esta oportunidad recibieron 23 escuelas, entre escuelas, jardines y centros de educación física de la ciudad de San Lorenzo. Hace poco lo hicimos en Carcarañá con 7 instituciones. Después, en una hora más, vamos a estar en Fraylo Beltrán, también con instituciones educativas. Hoy en la ciudad de San Lorenzo se llevó adelante este acto, donde recibieron 80.000 pesos, 23 establecimientos. O sea que estamos hablando, sumado a dos que ya habían recibido anteriormente, el orden de 2 millones de pesos que aportamos a la educación pública desde el Gobierno Nacional. Entregamos a cada uno de los directivos y los cooperadores de estos 23 establecimientos el trabajo que venimos desarrollando desde el Senado en la provincia, donde hemos logrado incorporar al sistema educativo 224 millones de pesos por año, que son aproximadamente 1.000 millones de pesos en una gestión. Estos fondos son fondos de financiamiento educativo que la Nación envía a la provincia y acordamos con el gobernador Antonio Bonfatti, a través de la ley 13.365, que el gobierno se lo distribuye a los municipios y comunas y a su vez los municipios y comunas se lo deben distribuir en todas las escuelas de cada una de estas localidades. En el caso del Departamento de San Lorenzo, son 26 millones de pesos aproximadamente por año que se integran al circuito de la educación y creemos que este es uno de los aportes importantes. Son fondos que tienen que ver con la posibilidad de reparaciones de edilicias y de rápida ejecución por parte de las cooperadoras y los directivos. Yo defiendo mucho la educación en todo su concepto, la pública, la privada, fundamentalmente siempre tomando palabras de un amigo que es Juan Carlos Milet, que él siempre dice que todos los problemas que tenemos son problemas de educación. Y en realidad la crisis de valores morales, espirituales, de valores que existe hoy en la sociedad, creo que la herramienta más fuerte que tenemos para salir adelante es hacer un gran apuesto a la educación. Si podemos lograr tener un pueblo cada vez más culto, más educado, seguramente vamos a tener una sociedad mejor. En realidad debe ser la campaña que menos me costó porque lo único que estamos haciendo es que seguimos trabajando y ejecutando quizás, hoy se difunden más todas las acciones que hacemos, pero estas acciones que hoy ven todos los días a través de las redes sociales, de los medios televisivos, radiales, son las que hacemos todos los días durante los 365 días del año. Quizás en campaña se potencian más. En realidad nuestra campaña es la gestión, esa es nuestra campaña. El justicialismo va a tener una elección importante, va a estar seguramente peleando la posibilidad de llegar al gobierno provincial. Somos muy optimistas por el crecimiento que viene desarrollando Omar Perotti y Alejandro Ramos. En realidad es la mejor fórmula que tiene el justicialismo. Se vio en el debate que Omar no necesitaba asesores ni tenía que leer las propuestas de gobierno, que las tiene incorporadas con él porque justamente sabe lo que hay que hacer y cuándo se debe hacer en materia de educación, salud, obra pública, a lo largo y a lo ancho de la provincia de Santa Fe. En el departamento específicamente soy muy optimista que vamos a recuperar seguramente dos ciudades como Carcarañá y Capitán Bermúdez, con una muy buena elección en la ciudad de San Lorenzo. Vamos a lograr ganar los concejales en la ciudad de Puerto General San Martín, Fray Luis Beltrán, Rondán y vamos a recuperar varias comunas que hoy no están en manos de justicia libre. Si no la recuperamos en esta instancia seguramente le estamos poniendo una fecha de vencimiento a la gestión del Frente Progresista Cívico y Social. Le agradezco muchísimo el acompañamiento que hemos tenido el 14 de abril, el 19 de abril, perdón, el 19 de abril el acompañamiento que tuvimos. Quiero agradecerlo y hacerlo público y que nos sigan acompañando y creo que todavía tenemos muchos desafíos por delante en materia de seguridad, de justicia y de salud, porque no obras públicas en nuestro departamento. Las acciones que hoy ven todos los días a través de las redes sociales, de los medios televisivos, radiales, son las que hacemos todos los días durante los 365 días del año. Quizás en campaña se potencian más. En realidad nuestra campaña es la gestión. Esa es nuestra campaña. 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 Esa es nuestra campaña.